Así que te gustan las historias de terror La leyenda de Pascualita o La Chonita se ha ganado con el paso de las décadas El estar en los primeros puestos del imaginario colectivo y legendario de México Como toda buena leyenda que se aprecia, su origen es un tanto confuso Y sus ramificaciones son muchas y variadas En su base podemos contar que Pascualita está en el aparador de La Popular Que se considera la mejor tienda de vestidos de novia de Chihuahua Desde el 25 de marzo de 1930 El maniquí fue traído de Francia, comprado por la dueña del negocio La señora Pascualita Esparza Perales de Per Desde el primer día, todo aquel que pasaba ante el aparador de La Popular Se quedaba maravillado por la belleza del maniquí Que no tardó en tener nombre propio La dueña lo nombró Chonita Porque había llegado a la tienda el día de la encarnación Pero el populacho tenía más fuerza Y acabó por ser conocida por el nombre de su dueña Pascualita Se puede ver que el maniquí tiene un gran parecido con su dueña Y de ahí el apodo La cuestión es que el maniquí se convirtió en una especie de ícono Teniendo en cuenta que los maniquíes de la época poco o nada tenían que ver con este Realizado con sumo cuidado con cera, ojos de cristal y pelo de verdad Todo esto insertado de forma artesanal No es de extrañar que se le otorgara el título de la novia más bonita de Chihuahua Título que continúa ostentando hoy en día Hasta aquí todo está dentro de lo normal y lógico Pero en algún momento en concreto Que podríamos situar en la década de los 60 Comienzan a circular rumores en Chihuahua Sobre Pascualita Que van más allá de su belleza cerulea Unos dicen que la han visto moverse Otros que mientras la contemplaban Ella sonrió Incluso se escuchaban rumores de que durante la noche Pascualita baja de su panea Y se pasea por el interior de la tienda Y está buscando vestidos más bonitos que lucir Estos rumores van a más cuando fallece su dueña En 1967 Entonces son muchos los que aseguran Que su espíritu quede encerrado en su querido maniquí Y ahí sigue desde entonces Mostrándose solo en contadas y sutiles ocasiones Lejos de que eren el olvido La leyenda de Pascualita Continúa tan viva como el primer día Y los reportes de gente que asegura ver Sus gestos y movimientos Continúa hoy en día Una mujer recibió un balazo en la calle Justo delante de ella Y aseguró que fue ella la que le salvó de la muerte Y como agradecimiento Le enciende velas periódicamente desde entonces Otros Enamorados quizá del maniquí Contratan a músicos para que le rodeen Y no se sienta sola Otra versión de la leyenda No menos interesante Cuenta que la hija de Pascualita Falleció el día de la Buda Justo cuando se encontraba antes del altar Y que la madre Dolida y apenada por la pérdida Decidió embalsamar el cadáver Vestirlo de novia Y tenerle siempre junto a ella No sé si alguien podrá corregirme Pero por lo que he podido encontrar Pascualita solo tuvo un hijo y fue niño El maniquí que en sus mejores tiempos Llegaba a congregar a grandes cantidades de público ante la tienda Parece que también fue revisado por las autoridades Supongo que por aquello de la ilegalidad Y de tener un muerto en un escaparate Y el veredicto fue negativo Cera y plástico Fuera como fuera La cuestión es que todos los dueños de la popular Han guardado celosamente el secreto de su maniquín Pascualita Y que el único milagro comprobado Son los beneficios que desde hace muchas décadas Le ha reportado Ya que el vestido más vendido de la tienda Siempre es el que luce Pascualita Pues se dice Que la novia que se casa con ese vestido Tiene asegurado un porvenir feliz y sin apuros ¡Suscríbete al canal!